Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Ay si pava, pa ti cariño Oh, verso suena así, color fresco Empiezas haciendo el gaso y te llevo hacia el extremo En tu clitoris una chabola y en tus tetas un granero Estamos en construcción Toda la noche, en tu casa, en la mía, en el garaje o en el coche Da igual, solo lleva falta, que es más fácil de quitar Me mola tu tanga, cuando está baja y tu raja Cuando está moja, oh yeah Ay si Vivita, ya me he evado en tu boca De tu nariz a mi polla, la distancia es poca Y como una roca la tengo Tu mueve preciosa, que mantengo el porte por el momento Vamos a otra cosa, date la vuelta nena Flow duro, te penetra, preciosa Si me empalmas en la camiseta Corre, 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 bájate hasta la bradeta Leche pura y fresca, leche, leche pura y fresca Leche pura y fresca, por tu cara y en la mesa Leche pura y fresca, leche, leche pura y fresca Leche pura y fresca, por tu cara y en la mesa Me pones, te pongo, tacones, tu bolso, me importan los nombres, echemos un polvo El morbo me tira tus pezones y tu culo, enséñame más, tía, investigarte es mi futuro Me pones, te pongo, tacones, tu bolso, me importan los nombres, echemos un polvo El morbo me tira tus pezones y tu culo, enséñame más, tía, investigarte es mi futuro Sí, investigarte es mi futuro Investigarte en mi futuro Leche purifrescale, leche purifrescale Leche purifrescale Por tu cara y en la mesa Leche purifrescale, leche purifrescale Leche purifrescale En tu cara y en la mesa Coño si me he puesto está cachondo ¡Suscríbete!